hola buen día cómo están les saluda andrea limonji bienvenidos a mi canal y bueno ahí está oreo mi perrito donde está aquí mi viejito él duerme en esa esquina les cuento que ella cumplió 10 años y se ha vuelto un perrito bastante hola cómo están bueno disculpen la facha pero hoy día sábado es día de limpieza y si yo colaboro en las tareas de mi casa no tanto no voy a hacerme la víctima ni nada pero si los sábados por lo menos mi cuarto me gusta darle una manita de gato y hace poco alguien me preguntaba creo que estoy como muy cerca no bueno hace poco alguien me preguntaba les cuento que si se me dañó mi hija mi arito de luz así que me la quiero como darle un cocachito bueno hace poco alguien me preguntaba volviendo el tema enfocándome que porque tengo tantas cosas en mi cama en realidad son por dos cosas uno por herencia mi abuela materna mi abuela pepina así era tenía todo a la mano sobre todo conciso bien mayorcita ella tenía la mitad de la cama llena de cosas con cosas que él necesitaba sus cremas el cepillo porque ya era bastante vanidosa y nada en la otra cama estaba impecable para ella bueno y en mi caso un poco yo digo que por herencia y la otra situación es porque bueno aquí tengo cerca la computadora las piernas ortopédicas se las voy a mostrar por aquí aquí están mis piernas se están estrenando zapatitos aún no me los puedo poner porque tengo que ponerles el alza al derecho son tres centímetros entonces de noche las puedo poner en el piso pero no me gusta porque siento que son parte de mí y que no merecen el piso sino estar en un rinconcito de mi cama nada por aquí tengo una cremita otra cremita mi cartera mi computadora o bien el desorden que la idea es que lo ordenemos hoy nada si tengo algunas cosas bueno aquí tengo mi humificador tengo una lamparita que realmente no la uso pero es hermosa es como de esos modelos antiguos me lo regaló una buena amiga medicina que tomo aquí tengo dos esencias para el humificador mi recién estrenado vasito que me trajo mi sobrino júnior para mi agua que no me falta y en esta ganastita tengo una tijera porque siempre necesito recortar alguna cosa ya les dijo cuando tenemos problemas de movilidad a veces necesitamos las cosas a la mano tengo vitaminas tijeritas pequeñas un té desodorante una crema y bueno eso es lo que tengo aquí allá aquí tengo avena avena porque a veces me toma la noche me gusta tomármela hay gente que le pone leche frutas mil cosas yo soy un poquito más práctica porque la avena no es precisamente que me encante pero sé que me hace bien para mi cuerpo entonces yo lo que hago es tomarme una cucharada y me la paso con agua me acostumbre no me molesta no me disgusta tomármela en cambio con leche no me cae muy pesada entonces eso cada quien tiene como su forma de tomársela esta es obvio en los zapatos ahí abajo son los zapatos que digamos que más uso pero mentira en la práctica solo uso los que cargo y los que me voy a poner es decir los nuevos que tengo a veces me pongo crocs normalmente ando sin zapatos en la casa bueno díganme una cosa esta coqueta nosotros le hicimos en ecuador coqueta es tiene como desde que yo tenía 12 años ya tengo 50 así que imagínense que son algunos años pero aún la conservo porque es un trabajo bueno buena madera y como le dicen en su en sus países mucha gente dice peinadoras bueno nosotros le decimos coquetas si tienen otro nombre con el que lo llamen me avisa a ver que tengo mi coqueta aquí están mis muletas aquí tengo a hyun bing y este es un calendario que me regaló mi primaverito la ambas somos fanáticas de este actor surcoreano tiene una serie que se llama aterrizaje de emergencia en tu corazón que yo estoy traumada de que la vi es más es la serie surcoreana que más me encanta y me va a encantar siempre y nada ya el calendario tiene algunos años pero es un bien sigue aquí me encanta es guapísimo y el personaje que hizo del capitán rey es una cosa increíble bueno aquí está el router del internet este cuadrito que es como pintado por una bebé realmente lo pintó mi hija allá adolescente en una técnica de pintar cuadros como que fueran podrían escoger diferentes técnicas bueno ella escogió este y aquí lo tengo es un lindo cuadro que me regaló mi hija y nada aquí estamos nosotras dos cuando era chiquita estaba yo con el pelo largo más oscuro aquí estamos las dos en las cataratas del niágara aquí está esto es en una playa muy bonita que se llama mon piche aquí en ecuador en la provincia de esmeraldas y nada esta chiquitica que está por aquí es mi hija que había escrito su nombre en la arena un lugar muy bonito mi princesa obviamente no estaba escuchando música aquí tengo una foto mía cuando fui a israel esa es la iglesia de nazaret y acá estoy yo en junta de un caballo y obviamente no quiero polémicas de que si se deben subir o no a los caballos perdón caballo yo estoy hablando de tonterías a un camello nada hay animales que pueden soportar peso obviamente era un negocio no creo estar cometiendo un crimen el camello se lo veía bien porque a veces se arma la polémica de que sobre el maltrato animal yo me gusta respetar los animales y tampoco me considero animalista de esas personas que piensan que tocarle una plumita a una gallina es el peor pecado yo creo que no soy vegetariana como animales obviamente entonces nada respetemos como son cada quien maltrato animal para mí realmente es que no le hayan de comer es que no lo cuiden es que lo golpeen este animal obviamente lo tienen agarrado porque está en una zona era una zona donde hay mucha gente en jerusalén eso es para mi maltrato realmente hay niveles y niveles lamentablemente no podemos vivir la perfección que quisiéramos porque porque somos un mundo que progresamos por un lado y somos un mundo que nos atrasamos cada día en otras cosas así que no maltratar los animales no golpearlos hay que alimentarlos mantenerlos limpio a mí me cuesta bañar mis perros el otro día bañar mi perrita en mi baño para poderlo hacer tampoco digo que soy la mamá de perros más buena del mundo no no es así porque realmente me cuesta bastantito pero bueno eso sí nunca les falta su comida nunca les falta amor y son animales felices cuando te mueven la cola significa que son animales felices aquí tengo esta plancha antigua no sé si dejarla aquí o no esta plancha si no me equivoco es de origen alemán miren tengo otra que si tiene el cable es súper pesada es un diseño antiguo definitivamente no sé de qué año si lo averiguo se los voy a poner por aquí y bueno aquí tenía una papelera que la saqué para poder tener un poquito más espacio y tener la computadora ya puse la computadora que la tenía en una mesita de comida porque cuando hice teletrabajo durante la pandemia y hasta principios del año pasado hice teletrabajo básicamente trabajaba en la cama yo sé que no es lo correcto pero me sentía más cómoda allí me hinchaba mucho las piernas estando aquí en la silla de ruedas sentada mucho tiempo incorporé a este pequeño que se llama oreo es un peluche en honor a mi perrito son igualitos 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 sino que mi oreo ya se los voy a mostrar está un poquito lleno de canas vamos a interrumpir el sueño de este señor miren mi belleza era negro negro total y ahora está llenito de canitas me encantan las libretitas y a propósito de esta de aquí que dice te amo mamita esta es una libretita de deseos que me hizo mi hija para un día de la madre y justo hoy día domingo ya estamos otro día es el día de la madre así que les deseo un gran gran abrazo y muchas bendiciones a todas las madres del mundo así que yo guardo esa libretita que me regaló mi hija esta tiene una figura de miró y es lindo es con papel reciclado esta de acá es de jeunbi que les dije el artista surcoreano que también me la regaló mi prima y nada es también para anotaciones hay fotos de él y nada me encanta esta chiquita me la acaba de regalar mi tía una de mis tías más queridas me la trajo de parís y esta de aquí ya tiene unos años la usé en viajes como para anotar temas de bitácora y esas cosas antes de despedirme quiero darles las gracias por ver mis vídeos y recordarles que se suscriban que es gratis y es súper importante que pongan likes que comenten y bueno y bueno si los comentarios son en buena onda chéverísimo eso es lo mejor hace poco recibo un comentario que yo decía algo sin sentido pero bueno eso no me baja la moral obviamente a mí me causó risa pero lo importante es que nos apoyen a los pequeños youtubers para crecer con la suscripción comentando dando like compartiendo y nada desearles un feliz día a las madres yo voy a seguir hoy domingo ordenando un poco este cuarto soy de esas personas que tengo muchas cositas ya les digo colecciono tazas ya hice un vídeo sobre esas un día voy a hacer un vídeo más profundo aquí se ve en una parte otra las tengo en una como se dice alzados en el pasillo y nada siempre tengo cosas que está limpiando estoy renovando a veces nos encariñamos con cosas que realmente ya no sirven el otro día dije no voy a hacer limpieza también de ropa nuevamente porque uno le da una pieza que le gusta le gusta se siente bien se siente bien y a veces no se fija que ya no que ya hay que cortar vínculos con cosas que no tienen sentido realmente los vínculos afectivos deben ser para quienes nos dan ese cariño ese amor ese apoyo en la vida así que les mando un beso felices madres y que tengan un excelente domingo